muy buenas estamos por aquí de vuelta y bueno 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 hoy os traigo un juego que la verdad es que es rarísimo porque es en plan si estás quieto el tiempo no se mueve vale entonces espero que os guste no va a estar comentado disfrutar y hasta la próxima super hulk super hulk super hulk super hulk super hulk y 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